con buena música. Vamos desde el centro de noticias del Canal Caracol y yo acabo de llegar aquí al consejo de redacción para interrumpir a mis compañeros periodistas que hoy están celebrando su día. Por acá está el señor director, don Darío Fernando Patiño y todos mis compañeros a quienes yo les deseo un feliz día. ¡Feliz día del periodista! Bueno, y en este lugar ellos están reunidos, como decían por aquí, partidos del hambre, ¿no es cierto? Presentando todo el temario de informaciones que ustedes ven en sus casas. Antes de irnos más a fondo con estos temas noticiosos, hablemos de lo que sucedió ayer en la entrega de los premios Grammy. Beyoncé Knowles se convirtió en la nueva reina del pop con cinco premios de seis a los que estaba nominada. Otro ganador fue Justin Timberlake, quien además pidió disculpas por lo que sucedió el domingo anterior en el Super Bowl y también estuvo Cristina Aguilera, que fue reconocida como la mejor artista femenina. Vámonos con la información, ¿o no? Sí. Sí. La cantante Beyoncé Knowles fue la gran ganadora de la noche con su álbum debut Dangerous in Love. Se llevó cinco Grammys, convirtiéndose en la vencedora de las categorías Mejor Cantante Femenina, Mejor Duo o Grupo, Mejor Colaboración Rap Canción, Mejor Álbum Contemporáneo y Mejor Canción Rhythm and Blues. Gracias al Grammy por esta oportunidad. Este es mi primer disco como solista. Justin Timberlake, ganador del premio al Mejor Artista Masculino y Álbum Pop, dedicó a su madre, El Galardón, y aprovechó para pedir disculpas de nuevo por el polémico espectáculo del Super Bowl. No fue intencional. No puedo devolver el tiempo y cambiar las cosas. Quiero pedir perdón si ofendía a alguien. Oh, my God. Beautiful, Cristina Aguilera. Cristina Aguilera se llevó el Grammy a la Mejor Artista Vocal Femenina con su tema Beautiful, Evanescence, Grupo Revelación y Presentación de Rock, el Álbum del Año para Coldplay, y Oh, Cast obtuvo el Álbum del Año Rap y Mejor Grupo Rap. Alejandro Sánchez llevó el premio al Mejor Álbum de Pop Latino y la banda mexicana Café Tacuba fue la ganadora en la categoría de Mejor Álbum Rock Latino. La salsera Celia Cruz fallecida en julio pasado recibió un galardón póstumo por su disco Regalo del Alma que venció en la categoría Mejor Álbum de Salsa y Merengue. Otros ganadores fueron el grupo No Doubt por Mejor Duo Pop, Voz Femenina del Rock para Pink, Mejor Álbum Alternativo y Canción Rock de Wild Stripes y el Álbum para Reggae, Sean Paul. Y llegamos a Cámaras, el lugar donde están nuestros compañeros del equipo técnico. Sin ellos, sin ellos que están por acá, nosotros no haríamos nada. Aquí están ellos con sus equipos y nos permiten que ustedes vean las mejores imágenes de la información noticiosa que llega día a día, por allá me estoy viendo en el monitor, a sus casas. Y desde acá les cuento que el show de DeJones St. O'Neill fue uno de los de mayor despliegue anoche durante la entrega de los premios Grammy. HUMORES DE SEPARACIÓN E INCLUSO OTROS LLEGARON A A FIRMAR QUE SEGURAMENTE PENÉLOPE NO QUERÍA ENCONTRARSE CON NICOLE KITMAN, EX DE TOM. Bueno, pues la verdad es otra. Benicio del Toro, Sean Penn y Naomi Watts, ellos son dirigidos por el mexicano Alejandro González Iñárritu, conocido por la cinta Amores Perros. Él imprime a todas sus películas un elemento de peligrosidad, intimidad y misterio que impacta a los espectadores. Yo siento que la forma en que más podemos nosotros gozar y valorar la vida para gozarla plena y completamente es siempre bajo esa perspectiva de que no es gratuita, que no es para siempre. Y eso te hace sentir más vivo aún, creo yo. La historia hunde las vidas absurdas de un profesor a punto de morir, un ex convicto y una drogadicta reformada a partir de un accidente de automóvil. Ellos han sido tocados por la catástrofe y viven sus días como zombies y sin capacidad de reaccionar. ¿21 gramos pesa una barra de chocolate o un colibrí? ¿Será que este es el peso de la culpa, de nuestros pecados o de nuestro amor? Y les cuento que en el lugar en el que nos vimos al comienzo de la emisión o de nuestra sección, el Consejo de Redacción, están pasando cosas maravillosas en estos momentos. A los periodistas se les está celebrando su Día del Periodista por lo grande, con obsequios y por supuesto ahorita almorzaremos delicioso, todo porque nos invita el Canal Caracol. Y por acá están mis compañeras Claudia Palacios e Inés María, a quienes encontramos Infraganti, leyendo periódico, conectadas, en todo momento para que ustedes siempre estén muy bien informadas, se permiten errores, errores como los que anoche sucedieron durante la entrega de los premios Grammy, errores terribles que hicieron sufrir a muchos. Y optaron por emitir la señal con cinco minutos de retras de lo que ocurría en vivo en el escenario. Aún así no pudieron corregir algunos errores. Aunque estamos acostumbrados a que las grandes transmisiones americanas siempre son perfectas, esta vez no fue así. El sonido no fue bueno y quien más se vio perjudicada fue la presentación de la cantante canadiense Celine Dion, a quien en el micrófono les hubo una mala pasada. La producción 3, la bala. Gracias. 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 Aunque el rapero Eminem ganó dos premios con la Mejor Presentación Rap y Canción Rap, tampoco asistió a la entrega número 46 de los Grammy. Justin Timberlake con una presentación sobria quiso dejar en el pasado el escándalo protagonizado por él y la cantante Janet Jackson en el Super Bowl una semana atrás. Janet no asistió a la ceremonia, donde debía presentar un homenaje al rey del solo en Rhythm and Blues, Luthor Bundles. Sting estuvo en el escenario en dos oportunidades. La primera hizo un homenaje a los Beatles, que a propósito ni Ringo Starr ni Paul McCartney asistieron a la ceremonia. A todos los ganadores del Grammy, paz y amor. Hola a todos. Quiero agradecer y hacer un homenaje a John, Paul, George y Ringo. Luego vestido de falda, cantó Roxanne en una versión reggae al lado de John Paul. Llegamos al lugar donde están nuestros camarógrafos dentro del estudio. Aquí está Jairito, por allá está el flaco, está Pochito, está MacGyver, que se encarga de ponernos las luces bien bonitas para que nos veamos maravillosas. Y bueno, está toda la gente que trabaja día a día junto a nosotros para llevarles a ustedes lo mejor de lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo. Y en la versión número 46 de los Grammy también hubo espacio para el funk. Los mejores músicos de este género realizaron un espectacular show que fue presentado por el actor Samuel L. Jackson. Estudio y empiezan a escribir, a redactar las ideas que traen para que ustedes puedan entenderlos de manera bastante clara y así asimilar nuestra cotidianidad. Este es el trabajo, pues, de nuestros compañeros periodistas. Y ahora Tim me va a permitir leer en el teleprompter, ¿verdad que sí? Claro. La nota que tenemos a continuación. ¿Y qué dice? El Canal Caracol estrena hoy a las 5 de la tarde la serie Juvenil Club, el lugar de tus sueños. Déjese atrapar por la historia de tres jovencitas que llegan a la capital con la ilusión de ser famosas artistas. ¡Tabiana! ¡Vámonos en tarde! Valentina Montes. Este es el lugar en donde se sientan nuestros directores. Aquí está Gloria Tisnes. A veces nos regañan. Poquito a Gloria, un poquito a veces. Con los cines, mejor dicho, con lo que a ustedes les contamos durante las transmisiones. Pero a veces no. A veces son muy queridos como Gloria. ¿Verdad que sí? Eso pasa. Eso pasa. Bueno, les cuento qué pasó durante el tapete verde, no rojo, que en todas partes es rojo, menos en los Grammy. En los Grammy, los artistas entran sobre un tapete verde que es muy famoso. Y allí podemos ver las tintas y extravagancias de los más reconocidos músicos del mundo. La entrega número 46 de los premios Grammy estuvo llena de glamour y se notó que la pinta no es lo de menos. En el tapete rojo, que esta vez fue verde, las estrellas revelaron sus gustos, su estado anímico y algunos quisieron ser el centro de atención. Empecemos con Beyoncé Nose, quien llegó de amarillo, dispuesta a brillar y lo logró. Personalidad o muy mal gusto. Bueno, para que sigamos hablando de los premios Grammy, Sting decidió rendirle un homenaje a los cuatro de Liverpool y Celine Dion, como vimos anteriormente, fue una de las que más sufrió durante esta gran noche musical. Veamos un poquito más de lo que sucedió en detalle. ¡Suscríbete al canal! En una escalera al cielo, el escritor bogotano... ...la familia más popular de la televisión colombiana, seguramente no como nosotros que ya empezamos nuestra rumba de celebración. Veamos lo que sucederá. A continuación, en Padres e Hijos. Ponme la horca, pues, porque resulta que me acosté con el españolete, tengo un hijo y no quiero estar embarazada y no pienso asumir las... Harry se enfrenta a la dura de... ...estar fuera del estudio porque aquí lo que se vive es adrenalina pura. Y así ustedes pueden ver lo que sucede día a día en nuestro país y en el mundo, con adrenalina pura. Porque esto es lo que hacen nuestros periodistas cuando escriben sus notas y luego las llevan al lugar donde se editan. A que nuestros editores les pongan el color, el olor, el sabor, para que a ustedes les llegue como debe ser. No solamente con la información, sino de manera muy amena y agradable. Y ya que hablamos de adrenalina pura, hablemos de la adrenalina y el gusto que le pusieron Cristina Aguilera y la agrupación Old Cast a la noche de los graven. Todavía. Bueno, y Meg Vayan parece que se cansó de su imagen de niña o mujer frágil y romántica. Ahora está contra las cuerdas en su nueva película que pronto veremos en nuestro país. Basada en una historia de la vida real, Mel Rye... Miento, antes de decirles lo que sucede acá, les cuento que nos quedamos sin pasar por un lugar. El máster, a mis compañeros del máster que están así siempre con los nervios, como dicen por acá, aleteando en cada emisión para que ustedes vayan con toda la información en directo. Les voy a leer una tarjeta que nos dieron aquí en el canal Caracol y que dice... Gracias a ustedes, el público se entera que el mundo está lleno de felicidad y dolor, lleno de gente maravillosa y gente equivocada, lleno de guerras y soluciones, lleno de triunfos y derrotas, lleno de enfermedades y remedios, lleno de odio y de amor. Gracias por mostrarlo tal como es, pero sobre todo por mostrarlo con espíritu positivo. A todos los periodistas de nuestro país, un saludo inmenso de toda la gente que trabaja en Caracol Noticias. A mis compañeros, muchísimas gracias por todo el aprendizaje de este año y por supuesto a ustedes que tengan una muy bonita tarde. Nos vemos mañana. Mostrándoles nuestra... Santiago Bejarano en la telenovela Pasión de Gavilanes, donde interpreta a Bruno Ferraña.